Revelado, la hoja de ruta de las personas mayores para navegar por Medicare con facilidad. Hola y bienvenido a este viaje por los entresijos de la parte C de Medicare. A medida que usted, una persona mayor o un adulto mayor, se aventura más allá de los 60 años, está contemplando el vasto horizonte de opciones de atención médica disponibles. Medicare parte C, o Medicare Advantage, se destaca como un faro para muchos, ya que ofrece una cobertura integral que puede optimizar su experiencia de atención médica. Zarpemos en los detalles. Antes de compartir más de esta valiosa información, tómate un momento para compartir, dar me gusta y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¿Qué es exactamente la parte C de Medicare? La parte C de Medicare es una forma alternativa de recibir sus beneficios de Medicare. Combina la cobertura que normalmente obtendría de la parte A, seguro hospitalario, y B, seguro médico, y a menudo incluye beneficios adicionales. Piense en ello como un enfoque todo en uno para sus necesidades de atención médica, diseñado pensando en las personas mayores. Para inscribirse en un plan Medicare Advantage, ya debe estar inscrito en las partes A y B de Medicare y vivir en el área de servicio del plan. Recuerde, Medicare generalmente es para personas mayores de 65 años, pero si es un adulto mayor menor de 65 años con ciertas discapacidades, es posible que también califique. La parte C de Medicare a menudo extiende su cobertura para incluir servicios como dentales, oftalmológicos y auditivos, áreas que normalmente no están cubiertas por Medicare original. Esto puede conducir a un enfoque más holístico de su salud, manteniéndolo a usted, la persona mayor, cubierto de pies a cabeza. Muchos planes de la parte C de Medicare incluyen cobertura de medicamentos recetados, también conocida como parte D. Esto puede cambiar las reglas del juego para las personas mayores, ya que puede reducir potencialmente la cantidad de planes que administra y optimizar sus gastos de atención médica. Al seleccionar un plan de la parte C de Medicare, considere sus necesidades de salud, su presupuesto y la red de proveedores del plan. Es esencial encontrar un plan que se ajuste a su estilo de vida y garantice que sus médicos y hospitales preferidos sean accesibles. Sus necesidades de salud pueden evolucionar, al igual que los planes de la parte C de Medicare. Cada año, las personas mayores deben revisar la cobertura y los costos de su plan durante el período de inscripción abierta para asegurarse de que aún satisfaga sus necesidades. Manténgase proactivo con su plan Medicare parte C. Comprenda sus costos, permanezca dentro de la red del plan para obtener las mejores tarifas y consulte siempre el resumen de beneficios de su plan para obtener orientación. La parte C de Medicare hace hincapié en la atención preventiva y ofrece diversos exámenes de detección y vacunas, a menudo sin costo adicional para las personas mayores. Estos servicios pueden ayudar a detectar o prevenir enfermedades graves desde el principio, lo cual es crucial para la salud a largo plazo. Si tiene otro seguro, como cobertura del empleador o Medicaid, la parte C de Medicare puede funcionar en conjunto con estos planes para optimizar su cobertura y minimizar los gastos de bolsillo de las personas mayores. Es posible que le preocupen los costos, los límites de cobertura o el acceso de los proveedores. Hay una gran cantidad de recursos disponibles para ayudar a las personas mayores a encontrar respuestas, desde el sitio web oficial de Medicare hasta asesores de seguros locales. La parte C de Medicare puede ser un poderoso aliado en la gestión de sus necesidades de atención médica como persona mayor. Al comprender sus opciones, puede tomar decisiones informadas que conduzcan a mejores resultados de salud y potencialmente a menores costos de atención médica. Recuerde, la situación de cada persona mayor es única, así que considere sus circunstancias cuidadosamente y busque consejo cuando sea necesario. Animo a las personas mayores a explorar más a fondo la parte C de Medicare. Considere sus necesidades de salud actuales y futuras, su situación financiera y la conveniencia de administrar un solo plan. Si necesita ayuda, no dude en comunicarse con un agente independiente autorizado de Medicare que pueda brindarle orientación adaptada a su mapa de salud personal. En conclusión, como jubilado o persona mayor que navega por las complejidades de Medicare, es esencial mantenerse informado sobre sus opciones de atención médica. Con la parte C de Medicare, está ante una poderosa herramienta que puede satisfacer las necesidades específicas de la población que envejece. Ya sea que sea un jubilado nuevo o haya estado disfrutando del estilo de vida de jubilación por un tiempo, entender Medicare puede afectar significativamente su calidad de vida. Recuerde considerar factores como la atención a largo plazo, los proveedores de atención médica y la cobertura de medicamentos recetados. Y no olvidemos la importancia del seguro complementario de Medicare, Medigap, para aquellos gastos inesperados que quizás Medicare no cubra. Sus próximos pasos deben implicar una planificación cuidadosa y consultas con especialistas de Medicare que comprendan las necesidades de las personas mayores. Al hacerlo, puede asegurarse de aprovechar al máximo sus beneficios de Medicare y asegurar su salud en los años venideros. Para obtener más información, no duden en comunicarse con recursos comunitarios, centros para personas mayores o asesores de atención médica que se especializan en atención médica para personas mayores. Este vídeo fue creado por Bill Vargas, un agente independiente de Medicare, lo que significa que trabaja para usted, no para las compañías de seguros. Vaya a MedicareSelfEnroll.com, ingrese su código postal para encontrar el plan de Medicare adecuado para usted en su área y luego fácilmente autoinscribirse. Tiene derecho a aprovechar al máximo su cobertura de Medicare, así que tome el mando y avance hacia una jubilación saludable y satisfactoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!